Bien, Fernando, vamos a retomar el contacto con Juan Carlos dentro del recinto, contanos. Sí, Juan, porque decíamos está dividida la exposición en bloques, y en este caso el bloque del PRO va a utilizar sus minutos entre la diputada Laura Alonso y el diputado Jorge Treaca. En este momento está hablando la diputada Alonso, vamos a escuchar qué está diciendo en el recinto, es la posición, una de las pocas posiciones en contra de este proyecto. Escuchemos. Hace falta echar mucha luz y transparencia sobre la exploración y la explotación de nuestros recursos naturales. No alcanza con flamear la bandera y hablar de patriotismo si los que gobiernan lo hicieron, lo hacen y lo harán tras bambalinas, cerrando acuerdos corruptos en contra de los derechos del pueblo y a sus espaldas. Señor presidente, señor presidente, yo le agradezco, presidente, no va a poder contener tanta pasión. Señor presidente. Silencio, 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 contengamos las pasiones, silencio, 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 le pedimos por favor, le pedimos, disculpen, lo importante es que para el público, el pueblo argentino, la noticia sea lo que se vota acá, lo que van a votar los legisladores. Así que le pedimos al público presente el máximo comportamiento. Estamos en una hora histórica y nada debe empañar esta hora histórica que viven los argentinos. Siga hoy el uso de la palabra, diputada. Muchas gracias, señor presidente. La Auditoría General de la Nación alertó en dos informes a la Secretaría de Energía respecto de la falta de transparencia de información. Los informes son de 2007 y 2010. Llevan la firma del presidente de la Auditoría General de la Nación y del Colegio de Auditores. Esos informes dicen que la Secretaría de Energía y prestemos todos atención, porque vamos o podríamos llegar a estar convalidando el saqueo del pasado y el saqueo del futuro. Esos dos informes firmados por el auditor Leandro Despu y dicen que la Secretaría de Energía no posee un registro íntegro, completo, veráse actualizado de todas las áreas de explotación, yacimientos y empresas declarantes. No tiene un sistema de información y gestión eficiente. No realiza inspecciones y controles in situ. Tampoco tiene un sistema de registro completo y suficiente de las regalías que pagan las empresas. Bueno, recordemos que el debate comenzó en el día de ayer, Juan. Sí, estábamos escuchando a la legisladora diputada del PRO, Laura Alonso, y ahora vamos a hacer referencia a aquellos que ya dieron su opinión al respecto, líderes de bloque, como el caso de Ricardo Alfonsín. Este proyecto es parte de una política energética que toma una decisión, que opta por el camino de la regulación, que opta por el camino de la mayor participación del Estado, que opta por el camino de revertir el proceso de denacionalización y por tratar de lograr un equilibrio entre los intereses de la Nación y las provincias. Esta decisión implica tomar control directo sobre 1.500 millones de dólares y poder influir sobre un total de 3.000 millones de dólares. Esto es objetivo. Nosotros podemos suponer que la gestión futura no va a ser la que nosotros queramos. Podemos hipotetizar, pero lo que está puesto en la discusión es si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con que una parte mayor de esa renta sea manejada por el Estado argentino. La declaración de interés público nacional de toda la cadena de producción y distribución de hidrocarburos y la recuperación del control estratégico de YPF es fundamental para recuperar el sector energético de la Argentina y ponerlo en sintonía con el modelo de crecimiento acelerado que tenemos desde hace nueve años. Hace falta aquí un toque de humildad para todos. Un toque de humildad para todos, oposición y oficialismo, por hechos antiguos y por hechos recientes. Y una apuesta a la esperanza. Una apuesta a la esperanza criolla, no una apuesta a la esperanza extranjera que era el prejuicio de los 90. Que si eran extranjeros iban a tener mejor management, mayor acceso al financiamiento y que los criollos éramos torpes y habíamos generado en los 80 y antes una YPF con demasiado personal, desordenada, etc. Yo veo muy importante este momento porque el sentir de las dos terceras partes o el 70 o el 80 del pueblo argentino es de satisfacción al ver que Argentina empieza a recuperar no una fábrica cualquiera, es un surtidor que saca oro y saca mucho. Esta YPF maltrecha saca 1.500 a 2.000 millones por año, sin control público. Por eso, señor Presidente, yo tengo mucha esperanza. La verdad que esta ley, señor Presidente, coloca a la Argentina en el grupo de países que expulsan inversiones y no en los que atrae. Nos convierte en un país que es poco confiable. Bueno, como creemos que esto empobrece a la Argentina y aumenta el desempleo, señor Presidente, por más que lo hagamos en extrema soledad, vamos a votar en contra, señor Presidente, y vamos a representar a aquellos ciudadanos que consideran que la Argentina debería tener otro futuro y que somos merecedores de un país mejor. Muchos dicen que no pueden apoyar la privatización, la estatización de YPF porque este gobierno no les merece confianza. No es cierto, eso es una excusa, eso es una razón más. En el fondo no quieren acompañar la estatización de YPF, no porque le tengan desconfianza a este gobierno, porque le tienen desconfianza al Estado, porque le tienen desconfianza a la política, porque creen que el mercado es lo que mejor le puede pasar a la Argentina. Bien, este es el raconto de varios líderes de bancadas que dieron su opinión al respecto y algunos quizá hayan estado también cuando se votó la privatización, que ahora votan a favor del Estado. Hay una frase de Churchill que dice en inglés, lo que dije ayer cuando lo dije estaba plenamente convencido y hoy que lo niego también estoy plenamente convencido. Pero, ahora, en políticas de Estado hay que buscar la línea, como decís vos, que se mantenga en el tiempo. Yo lo que creo, una es esa. Otra, como todo el mundo sabe, lo único que en la vida no cambian son las piedras. O sea, cambian las situaciones, cambian los contextos y van cambiando también las posiciones. Tiene que haber el mismo espíritu, la misma decisión. O sea, en este caso, ¿cuál es? Que las riquezas naturales sirvan para desarrollar el país en el cual vivimos y no que sean riquezas naturales que se extraen para llevarlas al exterior o, en todo caso, llevar esas ganancias al exterior. De todas maneras, yo creo que hay como situaciones donde de repente, culturalmente, la sociedad se predispone para determinadas actitudes y después pasa lo contrario. En este caso, todo el mundo se sorprende porque haya diputados que voten, que se opongan a la expropiación de las acciones de YPF, cuando, en realidad, en un momento, la mayoría de los diputados estuvieron a favor de que eso suceda. Yo creo que si no existieran esos diputados, serían, digamos, no sé cuántos serán. Serán unos 30 diputados que voten en contra, sobre todo el PRO. Y, bueno, ellos están representando a un sector de la sociedad que siempre se expresó de esa manera. Y es un sector de la sociedad con el cual vamos a convivir siempre y, de alguna manera, ellos están expresando cuáles son sus opiniones en ese sentido. Creo que el más coherente en ese aspecto es el PRO, que ocupa un espacio del conservadorismo, de expresión del centro-derecha de este país. Y, en ese sentido, su votación en esta oportunidad es coherente con esa posición. Después están aquellos que cuestionan la metodología como una manera de dilema, digamos. Apoyamos este proyecto de ley, pero queremos quedar bien despegados del Gobierno Nacional. O sea, nosotros somos la oposición. Entonces, ahí, como decía uno de los diputados hace un ratito, cuando hablaba con Bartolota, hablaba de este dilema, ¿no? Sí, yo creo que es un falso dilema, porque la realidad misma lo está resolviendo. Es un dilema que tiene que ver con una coyuntura que es hoy y mañana. Sí, es muy pequeño, digamos, es un pensamiento miserable. Y el hecho histórico va a trascender el hoy y el mañana. Entonces, el que está planteándose ese dilema, en realidad, que no se preocupe, que se vaya a dormir esta noche, se levante mañana, y pasado, lo que todo el mundo va a quedar, es que hay una empresa petrolera estatal que tiene mayoría de capitales públicos. Y punto. Todo lo demás yo creo que tiene que ver con esta discusión que se está dando y con una coyuntura muy concreta, que es muy chiquita al lado del tema que la trasciende por mucho. Que eso es muy chiquita, ¿no? Sí. Sí. No, 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 no.